Y mientras pongo a Dios primero, sé que Él me va a acompañar hasta el final. Porque sin importar cuántos miedos cueste, estoy comprometida a seguir la meta. Y no me voy a fallar. Si Él es el autor y director de los sueños, Él va a preparar el camino para que se conviertan en realidad. Y quizá el camino sea largo y costoso, pero voy a avanzar. Manteniendo la visión, confiando en el proceso y con la mirada puesta en el cielo. No te preocupes. Si en el camino te resbalas, te caes o alguien te pone el pie o te empuja, sigue adelante. No renuncies porque ahora, ahora ya sabes dónde no volver a pisar o de quién cuidarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!